¡Suscríbete al canal! 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 No se puede correr a la naturaleza Árbol que nace doblado, jamás un tronco endereza Señoras y señores, vamos ahora con más alegría Y esta canción se llama La Cita y es dedicada a todos ustedes Dice de la siguiente manera, ¡hueva! Tranquilízate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, yo no soy yo Que soy la otra persona que esperabas ver La desconocida que te ha escrito un beso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Es la amante improvisada Que queridos apasionada Que te dio una cita En este hotel Hace ahora y apaga la luz un instante Y déjame el amor, ¿cómo lo haces con esos amantes? Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Fueron mis manos los que te escribieron la carta Fueron mis manos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Que te dejo y me llora de pena por dentro Que te dio una cita en este hotel Y déjame el amor Pero te dejo y me llora de pena por dentro Que te dejo y me llora de pena por dentro Y déjame el amor, ¿cómo lo haces con esos amantes? Te juro que hoy es el amor, ¿cómo lo haces con esos amantes? Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Y fueron mis manos los que te pusieron la trampa En mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Celebremos bailando con los chivazos! ¡Mi cumpleaños! Mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños Mi cumpleaños celebremos, con todos quiero gozar Yo quiero que todos brindemos, con todos quiero bailar Todos muy contentos pidiendo muchas canciones También pedimos al jefe que no dé más vacaciones También a los niñitos, las piñatas y dulcitos De pate con el preguito, también los recuerditos Mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños ¡Venga! 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 ¡Tos, dos! ¡Eh! 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 Con sabor a diferencia musical! ¡Eso, eso! ¡Elo, elo! ¡Sabrosura! Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Ya se fue mi novia Le gusta bailar Si no me los presta Me la pueden quitar Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero estar bailando Bien apretadito Pero con mi novia En un rinconcito Vente pa'l rinconcito Vente pa'l rinconcito Eso, eso Báilalo Báilalo, Coreas Báilalo, Giovanni Báilalo todos Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Ya se fue mi novia Le gusta bailar Si no me los prestas Me la pueden quitar Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero estar bailando Bien apretadito Pero con mi novia en un rinconcito Saludos maestro del ritmo Lo que más quería es tener mi casa Hoy que ya la tengo quiero luz y agua Alguien me decía que feliz vivía Porque ya tenía lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Visitamos al alcalde y él nos dijo muy contentos Hagan una directiva con todos los vecinos Con una directiva que más pronto regresará Y así tenemos pronto lo que quieren luz y agua Baila este chivazo, mis ¡Eba! ¡Bela, bela, bela! ¡Qué bárbara! Y cómo fue cuando tenía quince A saber, ¿eh? Me traen la cerveza, la botella, los cigarros, la boquita Los manguitos, limoncitos, la patita totalita Veniendo el chicharrón, las conchitas, jocotillos, chacalines Y otras bocas más ¡Bailando todos! ¡Más alegría, más alegría! ¡Ey! ¡Ay, cita! ¡Qué bárbaracita! ¡Ea! ¡En esa forma, todos! ¡Eh, eh, 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 eh! De todos los pueblos nos vamos a pasear A todas las playas nos vamos a gozar Los mariachis comienzan a sonar Y los combos te invitan a bailar Buscamos un rancho, nos vamos a cambiar Guardamos la ropa, nos vamos a bañar A la playa vamos a caminar Y encontramos con quienes disfrutan Y disfrutando sabroso ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Venga! Y después de habernos bañado en las playas Nos vamos para Armenia ¡Tierra de Chirazo! ¡Epa! ¡Epa! Y como dice don Roberto Avilés El gerente ¡Cuánta linda gente! ¡Epa! ¡Epa! ¡Venga! ¡San, san, 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 san! ¡Eso! ¡Opa! ¡Gracias! ¡Variedades del seis! 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 Gracias por ver el video.